¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Sobre la NET, el programa central. Hoy, 18 de octubre, me ven realmente muy sola, sí, se me ven muy sola, lo siento realmente si esperaban ver a Tony hoy también acompañándome y a tener esa interacción que normalmente tenemos. Lamentablemente, como les dije el miércoles, tuvo un accidente, no sé si quiere que lo cuente, pero bueno, no está aquí para detenerme, así que no me queda otra más que contarlo, ¿no? Tengan mucho cuidado cuando manejen bicicleta, miren bien sus frenos, ¿no? Tuve un accidente en la bici, se malogró un brazo, exactamente no voy a decir lo que tiene porque tampoco es que sea muy conocida en la materia, ¿no? Necesita una operación, entonces es probable que de repente por unos días, o de repente el miércoles nos da la sorpresa y ya está con nosotros, pero lamentablemente hoy no nos puede acompañar, así que la verdad es que lo siento mucho, pero le mando desde acá toda la buena vibra para que él se pueda recuperar pronto y esté con nosotros haciendo el programa y realmente espero que tenga algo muy grave para justificar su ausencia en el programa de Sobre la NET. Tony tiene que estar muy grave para no estar en el programa hoy realmente, ¿eh? Bueno, estoy leyendo muchas gracias a toda la gente que ya se está conectando al programa. Hoy igual tenemos mucha información, ¿eh? Tony, por favor, quédate en los comentarios. Sé que estás imposibilitado de estar hoy día. A Sebastián lo invité al programa, pero no está, entonces supongo que no puede salir, no sé. Bueno, un saludo para toda la gente que ya se está conectando, para Carlos Pacheco, para Freddy Arias, para Jorge Luis, para Diogo Dávila, me encanta ese nombre, me hace recordar una novela que veía, para Carlos Ernesto, también que nos está mandando saludos de Arequipa, para Ian Frank, un saludo para ti, para Love Go, para César Razuri, para Fred, para Eric, para toda la gente que me manda saludos y tiene su apellido en otro nombre, perdón, su apellido y nombre en otro idioma desconocido para mí. También saludos para ellos, para Carlos Eduardo, ¿no? Para toda, para Marcos Díaz, que me dice, sin el tío Tony no hay party. La verdad es que sí, es la verdad, ¿no? Necesitamos estar los dos para que haya party. Pero bueno, Tony dice que está grave, lo dudo, Tony. Dudo que estés grave. Yo sé que no estás acá porque no quieres, esa es la verdad. No le mientas a la gente. Muchas gracias a Eric, ¿no? Que también está mandando saludos a Ian Franco. Sí, bueno, Tony, recupérate pronto, ¿eh? Recupérate pronto. Igual, acompáñanos en los comentarios porque realmente creo que lo voy a necesitar. Hoy va a ser un programa de mucha interacción con ustedes, gente, porque siempre que me toca hacerlo solo, porque no es la primera sola, perdón, no es la primera vez que Tony se accidenta o se imposibilita de estar en Sobre la Net, ¿no? Me ha tocado hacerlo a mí y a ustedes el programa, esa es la verdad. Un saludo para César Noriega, para Bruno, que acabamos de grabar Priviets con Bruno. La verdad es que hay que un programa buenísimo. No es porque lo hayamos hecho nosotros, sino creo que porque hemos hablado muchísimo de Caterina Gamova, que estuvo de cumpleaños, de Tatiana Cocheleva, que ya confirmó que se va al Galatasaray de Turquía. Así que tenemos material para Priviets que no se lo pierdan, ¿no? Un saludo para Gualberto Suta, para Eduard, para Ninabel, para toda la gente que se está conectando, hombre, muchas gracias, de verdad, por estar acompañándonos. Pero bueno, eh... ...comentarios, la verdad, porque necesito que comenten hoy día. Comenten muchísimo, por favor, comenten mucho. Además me suben la interacción de la página, que está bueno. No, eh... Vamos a estar leyendo muchos comentarios, por supuesto, porque hoy tenemos información muy interesante. Lo primero es que el torneo Copa Perú, Copa Nacional, Copa del Inca, o Copa sobre la Net, como quieran que se llame, ¿no? Porque hemos decidido que va a ser un nombre X, ¿no? Eh... Yo a conocer... Bueno, ellos no. Vive Volley, un saludo para la gente de Vive Volley, yo a conocer cuál va a ser la compensación económica que los clubes van a recibir por jugar este campeonato. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal, porque realmente, ahorita les voy a mostrar un poco los montos que se están manejando con, 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 digamos, con esta copa. Eh... Pero miren, ahí justamente creo que ya los tenemos en pantalla, está cargando un poco. Bueno, miren, eh... El torneo Extraordinario de Volley entregará suspensiones de hasta 120.000 soles. Algo que me llama la atención de esa palabra, ¿no? Suspensiones... Eh... No sé si es la palabra correcta, Nano, no estoy criticando tu nota, pero... Suspensiones me parecen una palabra un poco complicada, ¿eh? Eh... Premios, ¿no? En todo caso... Alguien puso, me parece que lo puso una persona que trabaja en el IPD, que dio esa, eh... Interrogante, ¿no? Bueno, el primer lugar, gente, va a recibir 95.000 soles. El segundo lugar, 75.000. El tercer lugar, 50.000. El cuarto lugar, 40.000. El quinto lugar, 30.000. Y el sexto lugar, 20.000 soles. ¿No? Eh... Bueno, acá también tenemos un poco los montos de lo que va a ser la premiación individual de, de las jugadoras. Obviamente, como siempre pasa, la que más recibe es la MVP del torneo, que en este caso va a recibir 3.000 soles. ¿Cuánto recibe la MVP de un Grand Prix? Creo que por ahí, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Es algo simbólico esto también. No es como una compensación. Por primera vez, creo que armaron la premiación de la manera correcta, ¿eh? Porque miren, van a premiar a MVP, máxima notadora, mejor atacante, mejor armadora, mejor recepción, mejor bloqueo, mejor servicio, mejor líbero. Van a premiar de la manera antigua. Hace muchos años que la FIB ya no premia así. La FIB premia un equipo ideal. Y cuando tú tienes un equipo ideal, no tienes un mejor ataque, un mejor armador, ahora tienes un mejor ataque, un mejor servicio, un mejor bloqueo. Obtienes al equipo ideal, ¿no? Primera mejor punta, segunda mejor punta, bloqueadoras, en fin. Están premiando un poco de la manera antigua, pero bueno, es parte de... No lo sé, 95.000 soles para el que gane. Dejo un poco en controversia esto, ¿no? Por acá me pone un saludo para Marcelo Gigante, que le mando un saludo. Y por supuesto comentarles, haciendo un paréntesis a esta información que estoy dando, que el jueves en Hablemos los que Saben, perdón, Hablan los que Saben, va a salir la entrevista con Marcelo Gigante, que está buenísima. Así que no se la pierdan, ¿eh? No se la pierdan. Hablamos de muchos temas en general, sobre todo para entrenadores y para los que quieren ser entrenadores o los que se ponen en el lugar del entrenador y dicen, yo hubiera hecho tal cosa o yo hubiera puesto a tal jugadora. Bueno, vean esa entrevista que les va a servir muchísimo. Bueno, acá me pone Lisbeth, MVP Ángela Leyva. Empieza a ver lo de la MVP, ¿eh? Va a ser todo un debate cuando esto salga. Sobre todo si la MVP sale del equipo no campeón. Pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos el tema de la premiación. 90.000, 95.000 soles para el, digamos, el que salga primero en esta copa. Realmente si ponemos en una balanza todo lo que gasta un equipo para ponerse en actividad en estos tiempos de pandemia, 95.000 no me parece un monto tan alto ni tan compensatorio. La verdad es que, no sé, si a los clubes les conviene es bacán, pero creo que por un tema de monto no es que los clubes estén yendo a participar acá. Más que nada es por ponerse en actividad porque, como les digo, el presupuesto de un club para jugar la Liga Nacional puede tranquilamente sobrepasar los 100.000, ¿no? Entonces, realmente que tu premio principal sea 95.000, la verdad es que no creo que ayude mucho. Pero en fin, algo es algo, como dicen algunos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Lo interesante de esto es que, bueno, no se va a jugar con jugadoras extranjeras. Entonces, por ahí viene también un poco economizar en ese sentido. Pero igual los clubes van a tener que en algún momento empezar a activarlas. Lo que yo creo que ya deberían responder de una vez es cómo se va a jugar la Liga porque nos están distrayendo un poco con este torneo, pero lo que a nosotros nos debe preocupar también es la Liga porque ahí es finalmente donde nosotros vamos a ver el verdadero nivel de la selección, ¿no? En fin, todos estos premios, digamos, son motivadores y emocionan, pero la verdad es que los clubes gastan mucho más de eso, invierten mucho más que eso en sus equipos para poder enfrentar una Liga de la manera correcta, ¿no? Un saludo para Lisbeth, para Miguel Arriola, también que manda saludos, para Carlos Pacheco y para Nano, también que está en la transmisión. Muchas gracias, Nano. Gracias por haber publicado ese artículo porque la verdad es que me estás dando 15 minutos de algo de acá. Bueno, acá se dice, ¿cuándo empieza la Liga? Lo que me habían dicho es que la Liga empezaba en diciembre. Ahora, el problema es que hay tanta información cruzada que te pueden decir que la Liga empieza un día en diciembre, y al día siguiente te dicen, no, mejor vamos a empezar el otro año. Lo cierto es que esta federación tiene que ya dejar establecido, ¿no?, un, digamos, un calendario. Y si la Liga va a empezar ahora o va a empezar en diciembre, no hay problema, pero que lo digan de una vez, ¿no? Yo creo que es lo mejor para los equipos. Sí, justamente es lo que pone Mome acá. Mome, qué extraño apodo, ¿no? Pone, esta Liga no va a dejar nada para, para esta, digamos, con esta Liga, para esta situación, ¿no? O sea, lo va a pasar para la siguiente. Un saludo para Nelly, también, que está viendo el programa. Hola, Nelly, para Walberto Suta. En fin, estos son un poco los montos que va a manejar, digamos, este campeonato. La verdad es que es bastante interesante. Y, bueno, como bien comentaba Tony, vuelve la MVP al voleibol, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que la Liga Nacional premió una MVP? Me lo acaba de escribir Tony, que fue justamente con Milagros Moy. Fue la última MVP, si no nos estamos equivocando, si no nos lo pone en los comentarios. Pero fue la última jugadora que salió con el cartel de MVP. Luego, el MVP ha sido un premio más que nada dado por los fans o por los periodistas o en los diversos foros o grupos que se manejan, ¿no? Que la gente decía, no, tal jugadora fue la MVP. La pregunta es, ¿quién va a ser la MVP de este torneo, no? Ya muchos de acá me pusieron Ángela Leiva, ¿sí? Yo creo que es una de las grandes favoritas para ser la MVP. Si campeona San Martín. Ahora, si no campeona San Martín y campeona regatas, por ejemplo, y la MVP tuviera que salir de regatas, ¿a quién pondríamos? Va a ser muy controversial todo el tema de la MVP, ¿eh? Yo creo que trae más problemas que soluciones, pero bueno. ¿Y cómo juega la Liga y el tiempo de perversión que se encuentra para campeonatos internacionales del 2021? Además que tampoco tenemos entrenador de selección. Ese es otro gran problema que está dejando esta directiva, ¿eh? Por cierto, ya hay fecha para las elecciones. También más adelante vamos a estar mencionándolo porque siempre he dicho que nosotros y la gente que ve sobre la net no votamos. No quiere decir que no nos importen las elecciones, pero no está en nuestras manos. Bueno, o sea, el destino del voleibol, lamentablemente, por ahora, ¿eh? Por acá podría ser Carla Ortiz de regatas. También me ponen Daniela Uribe. Me pone Marco Marcelo Carrasco. Y Gianfranco me pone Carla Ortiz de regatas. Sí, hay que ver también cómo juega Kiara, ¿eh? Kiara es el nuevo refuerzo de regatas Lima. Y también creo que puede ser una opción para MVP. Todos sabemos que si Kiara está en un buen nivel, puede dar mucho que hablar, ¿eh? Vamos a ver cómo maneja en ese sentido el equipo Horacio Bastiz, ¿eh? Pero sí, definitivamente, Carla Ortiz también puede ser una de las grandes candidatas a, digamos, hacer la MVP en caso de campeones regatas. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que salir sí o sí el premio de MVP del equipo campeón? No sabemos. Tony me dice que no. En el último programa que tuvimos juntos, él me dijo que no, que realmente en las regulaciones de la FIDB no está especificado. Pero que casi siempre se acostumbra, ¿no? Realmente para mí tiene que salir del equipo campeón, pero es una precisión muy personal. No digo que tiene que ser así la regla. ¿Cómo me pone Taíza? Bueno, pero sí, Taíza también es otra opción, pero primero tenemos que ver si va a lograr el titularato en la San Martín, ¿no? Tiene a Maylaura por delante, ¿no? Y bueno, por, digamos, jerarquía, ¿no? Taíza no tiene tanto tiempo en San Martín como sí lo tiene Maylaura, ¿no? Entonces yo creo que por ahí un poco la balanza todavía se inclina en, digamos, en que ella sea la titular. Por acá Tony, que está enfermo, lo voy a recalcar siempre y por eso no está en el programa. Se cayó de la bicicleta, ¿no? En Norseca dice que debe salir el campeón en la FIDB y no hay otra regla, pero es preferible. Sí, la verdad es que yo también lo prefiero. Por acá me preguntan cómo está. Tony ha dicho que está grave, ¿no? Yo no creo que estés tan grave, Tony, lo digo acá al frente a todo el mundo, te desmiento. No creo que estés tan grave, solamente que ya no quieres hacer sobre la net. No, mentira. Sí, está un poco mal, Tony. Tiene que tener una cirugía, algo así. Entonces, bueno, estamos acá. De todas maneras, él está acá mentalmente con nosotros en los comentarios, con ustedes. Y, por supuesto, también conmigo, dándome la fuerza, el apoyo que necesito en este momento duro. Porque el show tiene que continuar. En fin, bueno, eso es un poco lo que ha pasado en el vóleybol nacional. Y nos complica un poco porque este, digamos, este proyecto de lo que va a ser esta Copa, esta Copa Prueba, que va a ser el torneo del Inca, el torneo de la Copa Nacional, yo le hubiera puesto un nombre más creativo. Porque ese nombre que tiene no se me queda por nada del mundo, no lo recuerdo. Vamos a ver cómo les va. Hay muchos problemas en Europa porque se ha empezado a... parece que, por ejemplo, la Liga de Campeones, lo que es la previa, ya ha tenido varias interrupciones. Y en Italia también parece que va a haber un tema con el que se va a detener el vóleybol. Más adelante voy a estar hablando sobre eso. Pero la verdad es que me preocupa mucho, sobre todo porque en noviembre se está vaticinando la segunda ola de COVID en nuestro país. Pero vamos a ver qué pasa. Carlos Pacheco pone, Maggi puede ser la MVP. Sí, en realidad, bueno, a Cali se reviene, le pone un me divierte. Pero no, Maggi, la verdad es que cuando ha estado a un buen nivel y lo ha demostrado en muchos torneos, es que ella realmente se puede poner el equipo al hombro. Fue así en el sudamericano que se jugó en Cajamarca. Una pena ese partido en Colombia en el que ellas terminan lesionándose. Pero realmente ella ha demostrado que la verdad es que hay momentos, pasajes, partidos, sets, ¿no? Donde ella realmente sí se pone el equipo al hombro, ¿no? Sigamos hablando. La gente pregunta mucho por Toni. Toni les manda un mensaje. Todo va a salir bien. Hablemos de vóleybol. Sí, es que es lo más importante, ¿no? En fin, por acá la gente nos pone que debe llamarse Copa Perú o algo así. Sí, yo también pienso algo un poco más fácil de recordar. Se me hace un poco difícil. También que yo soy una persona con muy mala memoria. Entonces puede ser un poco por ahí todo, ¿no? Acá pone, Maggi fue un partidazo en otra cosa. Exacto, eso es justamente lo que estaba comentándole. Jugó un buen partido. Yo creo que Maggi Laura sí puede ser una opción a MVP. Si es que realmente, digamos, apechuga, ¿no? Por decirlo así. Por acá, Carlos Pacheco me da un comentario que me lo sacó de la boca. Que siempre que Ángela Leiva esté en el campo, es como que Maggi Laura un poco se desliga de esa responsabilidad. Y se la tira, se la enchanta un poco a Ángela Leiva. Es muy cierto. No sé si exactamente es que, digamos, la palabra que has puesto se chupa un poco, no sé si se chupa, pero yo creo que por ahí es algo, un tema de que siempre Ángela, como siempre han estado en la misma generación, en el mismo equipo, siempre Ángela era la que asumía. Y Maggi Laura estaba ahí como un refuerzo importante, como un apoyo. Yo creo que eso se le quedó. Entonces, cuando Ángela está en el campo, Maggi sigue asumiendo ese papel de protagonista de secundaria, un papel secundario. Y, sin embargo, cambia totalmente cuando es ella quien tiene que hacer los puntos. Puede ser por ahí un poco la cosa, ¿no? Raquel, ¿crees que Antonio Rizola llegue para esta copa? Me dijeron que no. Le hicimos una entrevista también a Antonio Rizola, que va a salir la próxima semana. O sea, esta semana sale Marcelo Gigante y la siguiente va a salir Antonio Rizola. Lo entrevistamos y nos dijo que por el momento él se iba a quedar en Brasil, que tiene que hacer unos temas allá. De repente, con este tema de que aplazaron la copa, puede ser que llegue. Bueno, acá nos pone César Junio Noriega. Entonces, ni Maggi ni Ángela jugarán en el extranjero. Ángela ha dicho que sí. Ángela ha dicho que se va. Pero va a jugar ese torneo momentáneamente. Ahora, es raro porque cuando este torneo inicie, las ligas en todo el mundo ya van a haber iniciado también. Entonces, va a llegar quizá un equipo a mitad de temporada o de repente ya en enero, ¿no? También es una posibilidad. Christopher Vela nos pone, Maggi llega a su misma. Tiene todo para ser la MVP, ser la mejor de Perú. Todo depende de ella misma. Les voy a contar una cosa. Cuando Perú salió campeón en el Sudamericano del 2012, aquel anecdótico día en el Coliseo del Callao, yo conversaba con algunos entrenadores y muchos de ellos me dijeron que Maylaura tenía muchas más aptitudes que Ángela Leiva. La razón es que tenía los fundamentos mucho mejor hechos. Y que si seguían la línea ascendente en la que estaban, era muy probable que en unos años Maylaura superara a Ángela en ese sentido. Las dos muy buenas, ojo. No digo nada malo de ninguna de las dos. Muy buenas las dos. Lamentablemente no fue así. Como ustedes saben y explicó Marco Queiroga en la entrevista que le transmitimos el jueves. Los procesos son muy largos. Son de 10 años. Y siempre hablamos de procesos en el lado técnico. Pero no hablamos de todo lo que envuelve y rodea a la jugadora que afecta el proceso también. Como es el caso del entorno familiar, las amigas, el enamorado. Todas esas cosas que pueden de alguna manera afectar el rendimiento o el crecimiento de una jugadora. Bueno, por acá nos ponen. ¿Cuánto tiempo va a durar la dichosa copa? Bueno, ponte a pensar que si van a jugar cada uno un máximo de 8 partidos, no creo que dure mucho, ¿no? En realidad, esa va un poco por ahí mi crítica, ¿no? Más allá de si son 6, 8, 10 o 12 partidos, es muy poco. Es muy poco realmente para que los equipos lleguen a estar bien y para todo el gasto que les está conllevando. La liga china sacó ya lo que es su calendario. Voy a estar también comentándolo más adelante porque ellos tienen un formato mucho más interesante. Su liga dura 5 semanas porque inicia el 8 de noviembre y acaba el 16 de diciembre. Entre 5 y 6 semanas. No llegan... Sí, no llegan ni siquiera a durar dos meses. O sea, dura un mes un poquitín más. Puede ser 5 semanas más o menos. Pero tienen un formato que hace que todos los equipos jueguen. Incluso los que van quedando eliminados. Entonces, realmente eso suma para el voleibol, en realidad. Y son 3 equipos. Ojo, ahí sí se justifica que haya dos grupos. Pero bueno, en fin. Los formatos de competencia que a veces hacen en la federación no superan, gente. No superan. Son mucho más inteligentes que todos nosotros. Bueno, en algún momento, y justamente acá lo pone Mome, que me hace recordar muchas gracias. Se debieron crear equipos de provincia que se jueguen en temporada de selección. Esa era la idea, ¿no? La idea era que en los tiempos en los que había selección... Hace rato quiero tomar un sorbo de café, pero bueno, voy a esperar. En los tiempos en los que había campeonatos de selección, todas las jugadoras que no estaban dentro de la selección nacional pudieran competir en un torneo. ¿Por qué? Porque estas jugadoras estaban paradas. Y era un stop a su crecimiento y su desarrollo. Esta era la idea que la propuso Paco en algún momento. Bueno, supongo que realmente la habrán propuesto más, pero yo la sé desde que la propuso Paco. Entonces, si alguien la propuso antes, no le robo el crédito ni nada. Simplemente la sé desde que la propuso Paco. Y realmente eso iba a permitir, uno, el desarrollo de las jugadoras que no estaban en selección ni la continuidad. Y otra es de que si seleccionaba por ahí una jugadora de selección, rápidamente pudiéramos voltear a mirar qué jugadora se estaba desenvolviendo bien en ese torneo y poder llamarla. Que era muy diferente a llamar a una jugadora que estaba parada, porque después pasa por un proceso de tener que volver a ponerse en forma, digamos. Entonces, este proyecto de hacer esta Copa era para eso. En Italia se hace algo muy similar. Bueno, lo que pasa es que Italia tiene la Copa Italia, y la Superliga Italia, y la Supercopa. Eso es lo que nosotros conocemos. Pero hay muchos torneos en Italia que van más allá de lo que es la Liga A2, B1, B2, C1, C2, Inde, y no sé cuánto más. Son torneos donde incluso los equipos de primera tienen equipos de reservas. Entonces, las hacen jugar ahí. Es muy interesante ese tema también de cómo funcionan los procesos en Italia, que en algún momento se los contaré, porque lo conversé con José Antonio Cáceres, que estuvo trabajando muchos años en Italia, y en una entrevista me lo contó todo. Ya les iré contando en Hablan los que saben. La verdad es que les voy adelantando muchas cosas. Los estoy dejando con muchas ansias. Pero sí, en realidad este torneo, para mí hubiera sido muy interesante que se incorporaran equipos de provincia. Incluso, por ahí esos equipos que salen a hablar, y que todo el tiempo quieren jugar, y que solo jugamos los limeñitos, o los capitalinos, no sé. Bueno, hubiera sido interesante que ellos jugaran esta Copa, ¿no? O que también los equipos de segunda pudieran estar presentes. Lamentablemente me parece que ha sido por un tema de televisión que no se le ha dado, digamos, la oportunidad a estos equipos, que realmente lo merecían, creo yo. Pero bueno, son cosas que pasan. Humberto Villavol nos pone un saludo para ti. Humberto, gracias por estar conectado al programa. Un torneo de reservas. Es tal cual. Lamentablemente, el Volevo no es tan grande aquí para tener un torneo de reservas, ¿no? Pero sería una idea interesante. Eso se hace en Italia, por ejemplo. Justo lo comentaba ahora un poco, ¿no? Por acá Marcos Díaz pone... En su momento la selección tenía a Guerrero y a Pizarro. Y Guerrero vivía cohibido con la presencia de Pizarro. Y de vez en cuando salió Pizarro, pudo brillar. Quizá un poco lo que pasa en un Magui y Ángela. Es un ejemplo interesante, pero a mí me gustaría que fuera un poco más... ¿Cómo decirlo? Gamova Sokolova, ¿no? Que eran las dos muy buenas y que juntas se complementaron y formaron un Rusia muy poderoso, ¿no? Cuando ya ellas dos se retiraron o cuando ya solo estuvo Gamova no era lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que pudo haber sido algo por ahí esta dupla interesante de voleibol que se estaba formando. Lamentablemente no se dio, gente. Es lo que hay. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Hace unos días, hablando tanto de reservas, me dieron la idea de que había... Por lo menos en la segunda división que está tan plagada de jugadoras que la verdad es que ya están muy cerca al retiro, más que nada, ¿no? Se les exigiera a los clubes tener una bolsa de minutos para jugar a juveniles, que yo creo que incluso se podría aplicar en la primera división. Lamentablemente me parece que es una idea formidable, en realidad, pero no sé qué tanto lo pueden adoptar los dirigentes porque ustedes saben que siempre hay intereses de por medio, ¿no? En fin, esta dirigencia, por ejemplo, que no tenía intereses con la liga porque no tiene club, entonces no choca en ningún momento. Yo creo que pudo haber hecho mucho más por la liga y de manera más natural y neutral. Lamentablemente no fue así. Lamentablemente creo que se pudo haber crecido mucho más en la liga. Pero bueno, acá Humberto ya lo vamos a poner lo de Zocolova. Sí, en el programa de Privit que acabo de grabar hace un momento Don Bruno, ha habido un buen, digamos, contenido con respecto a Amo y Zocolova, así que no se lo vayan a perder el día martes. Lo cierto es que, digamos, todavía no tenemos feature, falta un poco. En un momento se barajó la idea de un torneo burbuja para esta copa, pero la verdad es que es muy costoso. ¿Dónde se va a jugar? Todo apunta que se va a jugar en el torneo, en el Coliseo de Villa El Salvador. No ha sido confirmado, pero ya es, digamos, un 90%, seguro un poquito más de 90%, 90%, ¿eh? 90,001. No, mentira. Es muy probable que se juegue en Villa El Salvador, cancha única, como ya nos tiene acostumbradas la federación. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué opina de Mirta Uribe jugando por la Universidad San Martín? Bueno, Mirta, yo creo que no debió salir de Chírculo, en realidad me gusta un poco, me gusta cuando las jugadoras buenas no están concentradas en un solo equipo. Me gusta cuando están en varios equipos, pero, bueno, la situación se ha dado así, Mirta está fuera de Chírculo y está en la San Martín. Me parece que le da un poco de experiencia al club, ¿no? Mirta es una muy buena jugadora, ¿no? La gente a veces no sabe valorarla o se deja guiar, no sé, por cosas muy superficiales, ¿no? en el juego estoy hablando, no fuera del juego, sino en el campo cosas muy superficiales, pero Mirta es una buena central, siempre lo he pensado, creo que el equipo al que ella va aporta muchísimo, ¿no? Bueno, Raquel, ¿me pone a hablar de la final del paulista? Sí, voy a hablar de la primera final del paulista, porque también tiene un tema que puede ser controversial y que me gustaría que analicemos juntos que es el Golden Set, que lo vamos a comentar en un momento, ¿no? Bueno, acá me ponen que Aixa va a jugar por alianza, sí, lo vi, me escribieron, me pasaron la información, muchas gracias, yo a veces no estoy muy al tanto del voleibol nacional en esos fichajes, ¿no? Es mayormente Tony quien está más al tanto de eso y también de los fichajes internacionales, yo voy recogiendo nada más la información, pero sí, es un refuerzo muy bueno si logra considerar. Ahora, es muy raro si Aixa viene a jugar ese torneo nada más, Aixa va a jugar digamos en el torneo más fuerte de universidades que hay en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece un poco sorprendente en ese sentido que ella deje esa preparación previa, porque si bien es cierto ese torneo no inicia, si no me equivoco hasta febrero o enero, después voy a ver bien el calendario, ya hay clubes, universidades que se está preparando para eso, ¿no? Por acá Tony me pone, alianza estaría haciendo cinco ojales con Aixa confirmando que este torneo no será con afiliación, sí, no la pueden afiliar, realmente los equipos solo pueden hacer cuatro ojales nacionales, yo creo que sí en algún momento se lo hemos explicado, ¿no? Si pasan de cuatro ojales están infringiendo la norma y fue en algún momento lo que le pasó a Rebasa, goza, sino que Tony ya estás más al tanto ¿te acuerdas más de ese tema? Porque me acuerdo que me llamaste muy herido a contarme lo que había pasado, pero cuando Rebasa todavía era un equipo que peleaba por estar en primera una de las temporadas en las que más había invertido para subir se lo bajaron pero mal bajo esa digamos bajo esa ley no hubo esa norma diciendo no, has hecho más jales nacionales de los permitidos, ¿no? Por acá Erin, le falta una mejor punta, en un momento voy a estar hablando de lo que ha sido la final, la primera final del campeonato paulista, ¿no? Bueno, acá Sánchez Candela nos pone leí que dejó la universidad por la pandemia, aprovechará para jugar la Copa de la Universidad, si eso es verdad no creo que haya sido una muy buena decisión porque la mayoría de chicas están yendo para allá y están llevando sus cursos de manera virtual y están planeando viajar la mayoría en enero, ¿no? Sí, en realidad para este torneo son solamente refuerzos, nos pone acá Verónica Pichote que le manda un saludo y sí, me confirma lo de rebasa, se lo afilian, se lo bajaron para hacer más afiliaciones de las que normalmente ya están permitidas. Una consulta, ya arreglaron el polideportivo, bueno, más adelante vamos a contar, tengo una información también del polideportivo que la voy a decir más adelante, ¿no? Lo de la chamba Milagros Hernández es una buena pregunta si va a poder jugar o no este torneo y yo creo que ella es peruana por matrimonio que ha hecho sus papeles es peruana por matrimonio si no los ha hecho sigue siendo venezolana casada con un peruano porque ella de todas maneras tiene que pedir su nacionalidad es más fácil cuando se casa pero de todas maneras tiene que pedirlo, ¿no? En fin, se pone bien más allá de todo el bullying que le podamos hacer a este torneo, de que no nos acordamos el nombre de que los premios son muy bajos ¿no? Pero en general el nombre va pintando bien el torneo mire, va a tener Ángela Leyva Maylaura Frías Mirto Uribe en San Martín creo que podemos ver de repente a uno de los mejores San Martín que hemos visto en mucho tiempo ¿no? Con un central de mucha experiencia Juventud Ángela Leyva en el equipo en fin lo que sí me gustaría y no entiendo hasta ahora porque no hay extranjeras deberían jugar las extranjeras ¿no? Que digamos que sin razón pero en fin también hay el problema de que no de que todavía la entrada al país está restringida en fin bueno acá Pablo Pulo Medrano te manda saludos Tony dice que ojalá te recuperes Tony está con nosotros virtualmente está poniendo acá en los comentarios digamos todo lo que está comentando con nosotros en el programa hoy día es un espectador más de Sobrenanet pero un espectador premium así con más autoridad que cualquiera por acá nos pone había visto comentario muy interesante lo de Marco Díaz que me pone si sabía algo de Paula Salinas bueno Paula Salinas podría ser un refuerzo interesante para cualquier club ella estuvo en Depor pero ya que Depor la pudo hacer jugar como peruana con su transfer de Chile la verdad es que sería un refuerzo interesante para cualquiera de los clubes vamos a ver cómo si algún club toma esta iniciativa además ya hay vuelos a Chile podría venir tranquilamente la Chama podría jugar como peruana o tendría el mismo problema de Patricia Aranda mira si va a jugar como si va a jugar como peruana Patricia Aranda pero la diferencia es que Patricia Aranda ya es peruana ojo Patricia Aranda tiene su DNI Patricia Aranda es peruana la Chama Milagros Hernández no sé si es peruana yo sé que ella está casada con Martín Rodríguez el entrenador esto se ha vuelto un poco de farándula en este momento pero no sé si le alcanza para hacer la nacionalidad no basta solo con casarse ojo incluso creo que tiene que pasar un tiempo para poder pedir la nacionalidad peruana entonces no basta solo con casarse hay que esperar un tiempo bueno acá Jorge Luis me pone el equipo de la San Martín tranquilamente podría ser una de las posibles formaciones de la C mayor tranquilamente por acá me pone lo de Paula Salinas me lo comentan muchísimo miren un país como el nuestro que carece de armadoras y sí esa es la realidad no es una maldad no es que denigremos a la armadora peruana pero carecemos de armadoras porque hay muy pocas armadoras buenas realmente Paula Salinas puede jugar y lo que muchos no saben es que Paula Salinas yo lo comenté en un programa de Sobre Lanet así que la gente que veía Sobre Lanet antes lo debe saber Paula Salinas venía todos los años a entrenarse en un club acá a entrenar en un club de Perú y en un club que votaba armadoras muy buenas todos los años entonces yo la verdad es que respeto mucho el juego de Paula por eso porque sé digamos de qué club pudo haber influenciado un poco su armado ojo no digo que Chile no la hizo también obviamente por parte de Chile tiene sin duda alguna pero entrenó con Perú también entrenó con nosotros o sea la delaté el club y ya me delaté a mi caramba bueno Nano González pone según las bases los equipos podrán contar con deportistas con doble nacionalidad en campos mayores de 18 años las mismas participarán con su respectivo DNI peruano no hay más si Milagros Hernández tiene DNI puede jugar si no tiene DNI bueno va a tener que esperar un tiempito más para sacarlo me parece que se espera un tiempo desde que uno se casa para pedir la nacionalidad no lo voy a decir porque no estoy segura y no me quiero meter en temas legales pero me parece que digamos se tiene que pedir bueno por acá me preguntan lo de la también verdad esta semana para día de un paso un poco al costado con otros temas ¿no? digamos se confirmó ya que el sudamericano va a ser en Perú lo que no se ha confirmado es la fecha vamos a enviar un saludo también a Rafael Llorera que fue confirmado reelegido por tercera vez si no me equivoco como presidente de la confederación sudamericana de voleibol así que todas las felicitaciones a él lamentablemente una vez más para Perú no tenemos presencia en lo que es la confederación sudamericana ¿no? y nosotros solíamos tenerla David Rodas estaba en algún momento estaba Linares en los últimos años estaba Juan Castro Juan Castro incluso llegó a la EFA y B pero ahora estamos pelados no tenemos ningún representante ni en la sudamericana y ni un representante en la EFA y B así que bueno vamos a a perdón yo sé que todos acá ya hablan idiomas náuser lo siento Jonel Córdoba un saludo para ti Jonel nos manda dos años desde que se casa con un extranjero para poder tener su DNI ahí está sabía que se esperaba un tiempo no me animaba a decir dos años porque me lo estaban soplando acá en mi casa me decían dos años pero yo seguía muy seria no sé cuántos años son pero ya bueno así ya Jonel lo puso por acá un saludo dos años tiene que esperar Milagros Hernández a mí me parece que se ha casado el año pasado ¿no? en fin vamos a ver cuando si es así del otro año recién podría estar jugando como peruana en fin vamos a pasar rápidamente a otro tema porque ya me pasé 40 minutos hablando del torneo extraordinario que va a haber esta copa nacional copa inca en fin todos estos nombres extraños que se nos olvidan a todos pero bueno más allá del bullying que le podamos hacer a esta copa extraordinaria o copa nacional en fin va a estar bueno para que los equipos reactiven un poco todo ¿no? gracias Jorge Luis por el podcast de Harry Potter fanática ahorita en este momento yo haría con todas mis cosas de Harry Potter acá atrás todos mis libros que mi colección está por allá no sé en la pantalla pero mejor un saludo para Jaime Guayguá que recién se conecta a la transmisión Jonel me confirma que le falta un año a Milagros Hernández y Gianfranco me pone ¿se sabe algo de Martín Rodríguez entrenador del club después de el adiós a la UCB? no se ha sabido nada realmente un desperdicio es un buen entrenador creo que es una de las grandes la nueva ola de entrenadores peruanos que se está capacitando muchísimo y que yo creo que en unos años podemos tener una buena cantera de entrenadores ¿no? viene ahí con el nombre de la copa chapita pero bueno sí es en general un poco de lo que se habla con respecto a esta copa nacional todavía no tenemos ni siquiera confirmado nada no se ha oficializado el estadio lo único que sabemos que acá justo Jaime lo pregunta es cuando se va la tía Pilar en enero se va la señora Pilar el 31 ya saben cuando coman sus uvas y pidan un deseo tienen que pedir un deseo porque a la señora Pilar le vaya mejor en Iquitos lejos de la federación me tiene un saludo con todo el respeto que ella se merece por supuesto pero la vamos a querer más y respetar más cuando llegan estén en la federación dicho sea de paso pero bueno en fin en el 31 de diciembre se acaba todo ya incluso está visto el tema de las elecciones ha habido mucha información con respecto a eso con respecto a la lista del señor Villegas me habían dado una información de que al parecer no podría postular porque no tiene título universitario ojo eso está por confirmar estuve preguntando pero nadie me supo dar una razón ¿no? así que de repente si alguien que lo conoce y está viendo el programa y sabe que sí tiene título me lo pone aquí en los comentarios para que yo lo pueda leer e informarle a toda la comunidad de Sobre la Net ¿no? pero sí me dijeron que ese era el problema en ese y después el candidato del norte que debe ser un poco tacaño porque nunca me acuerdo su nombre o yo muy iluidadiza como siempre digo ¿no? parece que tampoco va a postular porque no han completado la lista entonces a días de unas elecciones eso es criminal ¿no? o sea eso no se puede ¿no? en fin hasta el momento los que están postulando ya creo que casi fijos todavía falta que el comité electoral los apruebe son el almirante Bravo Villarán y el señor Guino Vega ¿no? un poco que representan el pasado y el futuro y el futuro del voley ¿no? por ahí al almirante Bravo se le relaciona un poco con el voleibol ochentoso ¿no? también que el señor no ayuda porque ¿cómo va a decir que entre Luis Omar y Carlos Aparicio a él le parece mejor Carlos Aparicio ¿no? entonces realmente creo que le pregunta a 500 personas no sé ni siquiera digo peruanos o sea X personas ni peruanos ni brasileros porque los brasileros de repente te dicen no, Carlos Aparicio es mejor que Luis Omar porque tiene muchos haters Luis Omar también en Brasil ¿no? pero le preguntas a gente X y la mayoría te va a decir Luis Omar es un muy buen entrenador y Carlos Aparicio Carlos Aparicio ¿no? o sea esa es la verdad ¿no? y lamentablemente sí entonces es un tipo que el señor me ayuda un poco a desligarse del hecho de que todo el mundo diga que es ochentoso que es antiguo ¿no? con esa premisa ¿no? ya desde ahí arrancamos más entonces un poco que la gente dice ah no Gino es la solución ¿no? pero la verdad gente como siempre lo he dicho para nosotros puede ser buenísimo y otro malísimo pero nosotros no votamos no elegimos los que escogen son las ligas esa es la verdad y a las ligas muchas veces no les va a importar si es ochentoso o del nuevo siglo o del año 3000 a ellos les va a importar muchas veces sus intereses personales y también pasa que muchas ligas son ochentosas entonces por ahí coinciden más con el ochentoso ¿no? hay que modernizar un poco a las ligas pero no todas son así ojo yo siempre digo un poco todas en general pero después me escriben un poco indignadas ¿no? Raquelita ¿por qué has dicho eso? pero yo digo no, no se lo tomen personal pero bueno en fin por acá me ponen Luis Omar hizo un mejor trabajo en Perú que Carlos en el 2018 a mi parecer yo creo que al parecer de muchos pero Carlos Aparicio tiene mucha gente que lo quiere ¿no? esa es la verdad ¿no? ¿quién será el entrenador? ponen acá en fin por acá ya nos están saludando los que aman porque nosotros nos dicen las viudas de Luis Omar ¿no? ¿y cómo me dirían si apoyara Aparicio? la novia de Aparicio me muero ¿no? por favor en fin por acá preguntan hay muy Gino Vegas bienvenido mientras no traiga Paco se le relaciona también un poco a Gino con Paco ¿no? piensan que si Gino sale va a dirigir Paco continuamente y hay mucha gente que no quiere que Paco continúe yo no me uno a la gente que no quiere que Paco continúe yo me uno a los procesos realmente a mí esa idea me gusta muchísimo bueno por acá me pone un saludo para Gerardo también que está comentando que él me dice que él quiere que vuelva Luca mira te soy sincera hay mucha gente como tú y como yo que les gustaría que vuelva Luca para mí Luca nunca debió haber salido y no tendríamos el problema de Chico Santo de Sun Hing Ho de Luis Omar de Mauro Maraciulo en fin tantos problemas que vinieron después todo eso se hubiera se hubiera evitado si Luca no hubiera salido gente no nos olvidemos de eso partamos del inicio si Luca no salía no pasaban todas estas cosas en fin el problema general es que justamente acá me lo pone mundoyama.p que más allá de si odiamos o queremos a Luis Omar o nos gusta o no nos gusta a Paricio el problema es que ponen y sacan entrenadores como nada es cierto es como no sé hoy me corto el pelo así chiquitito chiquitito digo ay no ya no me gusta chiquitito pero hasta que crezca mucho tiempo me lo rapo todo y después me pongo un gorro algo así esa es la verdad no piensan en un proceso pero lamentablemente es la realidad es lo que estamos viviendo es así por acá ponen quien sacó a Luca Cristofani pone Castro Castro nunca se olviden de ese nombre Castro sacó a Luca Cristofani Luca Cristofani nunca lo ha dicho porque realmente es un caballero pero yo creo que él no esperaba salir él sabía que era muy difícil clasificar unos Juegos Olímpicos con Brasil en el Proolímpico muy difícil no gente era imposible necesitábamos 20 años de trabajo y Luca tenía 2 o sea era imposible no por acá me ponen que hay Tony miren volvió Tony Tony no hay que comentar más pertenecer a es que Tony está respondiendo las preguntas que yo no puedo genial Tony no bueno hay mucha gente que se está preguntando cómo se hace para ser dirigente el primer gran trabajo que tienes antes de de todos los requisitos porque la mayoría de gente que me escribe que le gustaría ser dirigente cumple con todos los requisitos el problema es llegar a la liga o sea cómo llego a la liga si hay tanto un poco de dinosaurio ahí metido por acá Carlos Pacheco nos pone Cáceres sería una buena opción si quieren un entrenador nacional yo apoyo eso o sea yo creo que hay gente entrenador nacional descapacitado realmente yo no digo que todos sean malos por supuesto que no pero hay que escoger entrenadores que tengan una nueva visión y que compartan un poco la visión de voleibol que tendría el entrenador que ellos escojan en mayores para que pueda hacer un trabajo lineal porque si no la verdad es que estamos haciendo más de lo mismo Miriam Flor nos pone Aparecio lo veo para base de trabajo bien con las colombianas en el año 2008 Colombia en Colombia sí hasta donde se hizo un buen trabajo ahí Luis Omar otro entrenador para mayores sí en realidad a muchos nos gustaría tener el mejor entrenador de mayores pero ¿qué entrenador se va a aventurar a venir aquí después de todo lo que le ha pasado? porque todos nuestros entrenadores se van un poco con escándalo y la verdad es que es vergonzoso es como si en Perú hubiera mala vibra ¿se han puesto a pensar en eso? qué feo que digan que tenemos mala vibra pero bueno es un poco digamos el el ambiente del voleibol peruano esa es la verdad vamos a hablar un poco a mudarnos un poco en el ámbito internacional ¿por qué? porque tengo dos noticias muy interesantes la primera es la final del campeonato paulista que ha cogido la atención de mucha gente en Perú Brasil se ha vuelto la liga brasileña no sé si es porque la sentimos muy cercana pero tiene la digamos la atención del público peruano en general y me encanta que hasta no solamente siguen la superliga siguen los campeonatos regionales de Brasil como es este campeonato paulista que en la final enfrentó al clásico paulista por supuesto Osasco contra Bauru Osasco es el equipo donde dirige Luis Omar para la gente que todavía no lo sabe yo pienso que hay gente que recién se suma de repente bueno Osasco le está buscando su decimoquinto título en este campeonato paulista tiene bastantes para qué quiere uno más con 15 está bien para qué otro mucho ambicioso bueno le ganó por 3-2 en este super partido que se jugó ayer voy a decir los marcadores pero luego vamos a desmenuzar un poquito lo que pasó 25-15 21-25 25-18 18-25 y 16-14 no se entendió nada nadie sabe quién ganó pero siempre que dije el primer lugar marcador positivo ese era el ganador en fin hay mucha gente que me estuvo escribiendo ayer y me decía qué mal está jugando Brenda qué mal Brenda qué mal Brenda y la verdad es que en el primer set la hicieron pica la hicieron pica la gente se moría por ver a Brenda en Bauru que eso ha sido uno de los grandes refuerzos que ha traído Bauru pero la verdad es que digamos no dio la talla en esta final no creo que hizo mucha presión Osasco complicó muchísimo con el saque y realmente la pobre Brenda que viene de un momento difícil en el voleibol porque se habla de Brenda la superestrella gente Brenda ya no es la del 2012 13 14 que era top ya no lo es incluso conversaba con Bruno mismo que es digamos mi partner en Priviet Vole dime tres libros que estén top ahorita top libros top así y la verdad es que nos quedamos pensando y solo atinamos a decir Mónica de Gennaro porque creo que ni Brenda puede estar incluida cosa que era muy diferente hace unos años hace unos años uno hablaba de Fabi hablaba de Yuko Sano hablaba de Sikora hablaba de un montón más que ustedes pueden ir escribiendo los nombres de sus libros favoritas pero realmente es un es un buen punto eso de la crisis de libros creo que que ya no es lo de antes pero en fin pese a que Bauru en el primer set un poco digamos se acercó cuando estaban cerca el tiempo técnico no le alcanzó y realmente Osasco hizo un primer set muy correcto por acá Carlos me pone Brenda tuvo un pésimo partido Camila mil veces mejor sí en realidad Camila hace mucho tiempo que viene haciendo un trabajo silencioso pero bueno por acá nos recuerdan si lo del accidente lo que pasa es que Brenda tiene muchos accidentes en la vida no es que embarazarse sea un accidente pero sí corta un poco esa creciente carrera que ella tenía en el voleibol pero bueno no todo fue mal para el Bauru ojo se recuperó muchísimo en el segundo set yo creo que mostró en el segundo y cuarto set mostró mucho el voleibol que todos estamos esperando que el Bauru muestre con una Dani Lins muy rápida dando buenos balones Polina jugando a lo que realmente saben lo que los fans de Polina estamos acostumbrados a ver y por supuesto Tiffany haciendo lo que sabe sigue siendo polémico el tema de Tiffany no sé si sigue siendo polémico pero la verdad es que a mí ayer me encantó Tiffany me pareció una jugadora que al menos en el cuarto set pudo mostrar un poco de que estaba hecha hay un nombre que no me quiero olvidar en Osasco sobre todo en el quinto set pero a lo largo del partido y a lo largo del campeonato creo que ha hecho digamos un buen torneo que es la central que es Miami 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 no es cierto la verdad es que hizo un buen bloqueo hizo un punto clave en el quinto set cuando le da ese bloqueo a Tiffany y desde ahí ya bueno me va me parece que no solamente fue un punto digamos de bloquear y hacer un punto y celebrarlo fue un punto en un momento clave que marcó un poco la tendencia o sea le hizo mucho daño mentalmente al Bauru ese bloqueo porque no bloqueó a cualquiera bloqueó a una de las jugadoras que había sido ofensivamente muy agresiva con el Osasco como había sido Tiffany obviamente Polina también había jugado estupendamente bien y creo que ambas jugaron muy bien finalmente el partido lo cierra aquí en Tandara Tandara una de las jugadoras que en los últimos días ha sido muy criticada pero la verdad gente cerró el partido cerró el partido voy a leer algunos comentarios que justamente como estaba tan concentrada en lo que decía no podía leer en el 14 del 14 del quinto set pensé que Tiffany lo cerraba nos pone acá Polo Medrano creo que muchos pensaron como Polo muchos pensaron como Polo la verdad yo también lo llegué a pensar en algún momento porque me había gustado mucho lo que había hecho Bauru en el cuarto y por lo general cuarto set cómo terminas el cuarto set es muy importante para saber cómo juegas el quinto eso me lo dijo una vez Armando Martens y se me quedó grabado y creo que es así realmente siempre el que termina no digo el que gana sino el que termina mejor el cuarto set sale mejor a ser un quinto set bueno por acá me ponen mucho lo de Brenda Suele Rivera recibe bien sí es cierto Suele es una jugadora para mí también no muy valorada en Brasil en Brasil hay tantas buenas gente también que imagínense Suele sería titular en Perú sí o sí de todas maneras no digamos capitana de todo sería Suele bueno Brenda tiene 28 años ojo en la FAV eso es lo que dice ella jugó acá el mundial del 2011 me acuerdo que las rusas se molestaron con ella porque decían que era mayor no esos rumores que siempre hay pero la verdad es que Brenda tiene 28 años en la FAV y si no pueden probar que tiene más años mejor no lo digan mejor no lo digan en fin por acá bueno Tainara está en crecimiento y se ve que tiene muy buen futuro como punta sí es cierto Ángelo Sabayos a veces por hablar de las jugadoras que hicieron un gran partido nos olvidamos de hablar de esas que son un poco más pequeñas pero que hacen muchísimas cosas pero bueno finalmente el partido terminó con victoria para Osasco Tandara con 25 puntos 25 puntos para Tandara muy criticada pero finalmente Tandara es hoy una referente en Brasil de todas maneras es lo que es gente más allá de si es o no la mejor jugadora o no de Brasil eso ya queda a criterio de cada quien Rosa María que es su más cercana competidora está haciendo una muy buena temporada también con la Pomi Casamayore allá en Italia pero creo que lo que hace Tandara deleita a los brasileños hasta 100 puntos bueno Nayane hizo una super defensa en el quinto creo que fue en el quinto o fue en el cuarto la verdad que no me acuerdo bueno en fin al mejor programa deportivo bueno no sé si somos el mejor programa deportivo pero somos una comunidad de gente que se reúne los domingos a hablar de Bollegol ¿no? ese es el concepto que a mí se me da un poco de sobrera gente que se reúne a hablar de Bollegol miren hoy Tony está escribiendo no sé con qué estás escribiendo Tony porque si tienes el brazo no sé si uno es capaz de escribir tan rápido con una sola mano sino si estás haciéndolo con una sola mano rápidamente como estás comentando te admiramos si no no nos imaginamos que tienes a bien ahí escribiendo por ti la verdad que no sé si tienes tal lujo bueno por acá me preguntan el campeón sí bueno Osasco ganó la primera final pero esa no es la que va a definir ojo se va a jugar el partido esta vez en el estadio del Bauru y qué pasa si gana Bauru gente se juega un tercer encuentro no no se hacen bola Golden Set el Golden Set es hasta 15 puntos es hasta 15 puntos el primero que gana el primero que llega a los 15 obviamente es el que gana acá viene la pregunta ¿no? ¿es realmente el Golden Set justo? para mí es muy polémico el Golden Set por el tema de de que yo a ver cuando se trata de definir campeonatos un set me parece que no alcanza ¿no? pero yo en algún momento dije esos partidos por el tercer lugar que se juegan en la Liga Nacional ¿no? que muchas veces nos ha pasado que ya tenemos campeón campeón no no sé regatas Lima y al día siguiente están jugando Hamza con Géminis el tercer lugar y ya tenemos campeón entonces realmente desmerece un poco la premiación ¿no? es como ya ese partido es un día más de gasto de Coliseo en fin un montón de cosas que yo dije se debería aplicar en estos casos ¿no? cuando uno ya juega por un premio consuelo ¿no? o por plata básicamente ¿no? pero bueno lo del Golden se va a definir en Golden Set si es que gana Bauru no importa el marcador ojo si gana Bauru 3-0 Golden Set eso también podría emblochear ¿no? o sea si ya en el partido de visita tú sacaste dos sets de visitante te debería compensar si tú como local cuidas tu set ¿no? o sea no dejas que Osasco te robe nada eso también podría ser ¿qué es lo que se hace en el fútbol? ¿no? el fútbol también se maneja así en la Champions la gente de fútbol no me va a dejar mentir el gol de visitante vale doble ¿no? en fin son pequeñas cosas que yo creo que se pueden ir mejorando en el vole pero bueno Brasil en ese sentido de campeonatos disculpenme lo que les voy a decir siempre ha sido un poco antiguo mientras que todas las finales de la Superliga se jugaba 5 partidos ellos seguían jugando a partidos únicos ellos seguían jugando a partidos únicos era increíble ¿no? muchas injusticias han habido por esos partidos únicos de Brasil pero bueno voy a leer un poco comentarios acá me ponen Fabiola le armaba más a Tandara con ello hubiera hecho más de 35 puntos por lo general las armadoras experimentadas se la dan siempre a la jugadora que en ese momento la está metiendo el gol de Zed ayuda a darle ventaja al que llegó mejor a la ronda inicial Bauru Jorge el gol de Zed en casa es cierto mira nadie me va a dejar mentir hay días en que uno se levanta con el pie izquierdo y todo le sale mal si Osasco tiene esa mala suerte de que Tandara se levantó con el pie izquierdo o de repente no sé le olió el estómago no puedo jugar está prácticamente condenado a perder la verdad es que no no me parece que las competencias de definición de títulos sea con gol de Zed eso sí no sé no me parece me parece que lo desmerece el torneo y sí bueno acá Tony me pone concuerdo ya estamos totalmente sincronizados a pesar de estar lejos estamos totalmente sincronizados Tandara es una de las mejores que tiene hoy Brasil me pone Ángel los ceballos totalmente difícil Malcom que habla polémica dice Leipa pudiera haber sido titular en Osasco después de lo que yo vi con Osasco ayer creo que hubiera sido un poquitín difícil no la doy por sentada pero un poquitín difícil un poquitín difícil hay muchas jugadoras de mucha experiencia ahí que realmente suman muchísimo y que están muy adaptadas a jugar en ese ritmo ¿no? la Superliga también se define por Golden Zed buena pregunta buena pregunta lo voy a averiguar no he seguido mucho la Liga Brasileña no se definía por Golden Zed los últimos años sí hace muchos años hace muchos años hace tres años creo hace dos se definía por único partido la final lo cual era muchas veces muy injusto ¿no? porque no siempre no siempre es así no siempre el que gana el primer partido es el que campeona ¿no? y desmerece un poco la final creo que no se define por Golden Zed la Superliga me parece que yo al menos no recuerdo una Superliga Brasileña definida por Golden Zed bueno acá el gol de visitante vale doble siempre y cuando hay empate en los dos partidos una llave ah ok cuando haya ganado pero ok si pierde 2-1 no le vale y el otro gana 2-0 pero el otro marcó un gol de visitante o sea no es así yo tenía entendido que era así pero bueno es una posibilidad que se aplique esto de los Zed ¿no? la verdad es que estaría buenísimo en fin pasando a lo del campeonato de Paulista ah Tandara de unas declaraciones que también a mi parecer fueron un poco polémicas ¿eh? no bueno alabó un poco el triunfo que ha tenido el equipo pero también fue muy crítica y dijo que tienen que eliminar los errores prepárense para la palabra porque es fuerte ¿eh? tontos vamos a eliminar los errores tontos ¿no? bueno ya dicho que se trata de mantener la concentración y el enfoque y jugar el equipo como lo han hecho hoy ¿no? sin ceder balones sirviendo muy bien bloqueando y atacando con determinación bueno ahora les toca ella dice ¿no? nos toca ir a Baduru y repetir lo que hicimos aquí por supuesto no será fácil tenemos que eliminar los errores tontos que todavía ocurren pero gracias a Dios la victoria llegó en casa y eso es muy y eso es muy importante para que lleguemos bien y confiados para dar lo mejor de nosotros en la segunda final dijo Tandara después del partido bueno está buscando ganar su decimoguinto título a los ascos yo insisto en que son muchos que le dé uno al Baduru ¿no? pobre gente del Baduru también merece un título no les parece pero bueno en fin la gente por acá también pero si hubo Superliga se definió por Gorlensets fue el primer título del Praia Klingan en el 2017-18 yo no me acuerdo Ricardo Vargate si alguien más se acuerda de ese Golden Set me lo dice yo siempre he dicho no sigo mucho la liga brasileña sigo más un poco la italiana la rusa la turca así lo dice bueno si Ricardo lo dice y yo creo que realmente se me dice que hasta José hizo el último punto es así pero lo que sí me acuerdo bien y es porque en un tiempo sí la veía mucho porque todo mi grupo de amigas veía la liga de Brasil entonces si yo no la veía era como que no tenía que conversar entonces la tenía que ver estaban muy molestos porque siempre la liga brasileña era de final a un solo partido entonces eso no no les pegaba tanto pero bueno en fin son cosas de la liga brasileña vamos a ver qué pasa el martes se juega este partido por la definición del título así que vamos a estar muy bueno bueno sí por la definición del título porque se define ahí de todas maneras y bueno ya con esto vamos a poder zanjar un poco sobre lo que va a pasar en el en el voleibol brasileño da unas pistas sobre cómo se puede ir desarrollando la liga bueno finalmente vamos con lo último porque en Italia hay mucha consternación por cómo se va a definir el voleibol porque lo digo hay una creciente ola de COVID en Europa y eso ya viene afectando muchos partidos por ejemplo el drama del Dinamo de Moscú con el Stuttgart por jugar porque no se ponían de acuerdo en una ciudad bueno al tacho todo porque el Stuttgart salió positivo con COVID algunas jugadoras y el partido se ha aplazado hasta noviembre se va a jugar en Suiza de todas maneras se salieron con el gusto las del Stuttgart pero bueno no van a poder jugar en octubre como se había predicho ya van a tener que moverlo hasta noviembre porque ha habido un brote de COVID en Stuttgart y no es el primer equipo que lo pasa en el Unendo ya también hubo casos de COVID también el voleibol masculino en Rusia ha habido muchos ya hubo cuatro equipos con COVID que fueron realmente puestos en cuarentena entonces Italia no es digamos la excepción y está pasando y parece que va a empezar a incrementarse los casos ya en Lombardía habían dicho que no se va a jugar nada porque realmente la situación se está poniendo muy peligrosa con respecto a los rebrotes pero sí ya el primer ministro de ese país Giuseppe Conte ha dicho que se está evaluando y ha sacado al parecer un decreto que se va a confirmar debe ser mañana donde los deportes amateur de contacto paréntesis incluido voleibol está incluido realmente no se van a poder jugar entonces están muy preocupados porque muchos no lo saben el voleibol en Italia es amateur no es profesional no es sorprendente porque una liga o un voleibol que mueve tanto dinero allá uno diría recontra profesional amateur bueno están muy preocupados por eso quieren ver si hay alguna manera de que el voleibol sea la excepción a ese decreto no digamos incluyéndolo en deportes profesionales pero la verdad es que Italia están a la espera de eso es muy complicado porque no solamente se complica Italia ojo se complica todo porque la Champions tiene equipos italianos la CEPCAP tiene equipos italianos entonces va a venir un movimiento que puede frustrar mucho la intención de hacer que el voleibol se siga moviendo en Europa ya está pasando muchísimo yo creo que la verdad es que me preocupa mucho cómo va a terminar eso pero parece señores y señores que hasta que no hay una vacuna no vamos a poder jugar tranquilos no vamos a poder vivir tranquilos es realmente preocupante lo que está pasando en Italia vamos a seguir dando información sobre este tema sería una pena que de verdad pare la liga italiana creo que está muy linda la gente la está mirando mucho el hecho de que no hay voleibol en nuestro país hace que la miremos más así que miremos un poco más las ligas de afuera pero bueno vamos acá bueno ¿por qué la liga italiana no es profesional? sería bueno preguntarle es un poco más lo que citaría el voleibol no es profesional en muchos países en realidad en Perú el voleibol no es profesional en Italia no es profesional me parece que en China sí en China sí es profesional en Rusia también hasta donde tengo entendido pero bueno pero sí el voleibol es considerado un deporte de mateo allá lo dicen los mismos medios italianos ¿no? ahora este tema de la pandemia en Italia no solamente está afectando al voleibol Ray Sport que es un canal conocido por nosotros porque es el canal que pasa el voleibol en la liga italiana el nuevo CEO de toda esa gran producción que es Ray Sport quiere sacar Ray Sport o sea no quiere que haya Ray Sport entonces muchos periodistas entre ellos Mauricio que es el súper famoso periodista que comenta la liga italiana y que se toma fotos con todos los súper jugadores del mundo ¿no? dijo me puso un comunicado en el instagram contando la situación que están pasando sería realmente en fin uno toma los temas de Italia como si fuera nuestro ¿no? pero es que realmente sería digamos un golpe muy duro para todos los que venimos siguiendo el voleibol en Italia ¿no? porque estamos acostumbrados a verlo por Ray entonces realmente duele un poco ¿no? bueno acá dice como Mateo Mateo que no es profesional ¿no? o sea que digamos no son tratados como trabajadores oficialmente ¿no? en fin sí la verdad es que ha sido una sorpresa esto del voleibol amateur en Italia yo tenía me lo dijeron hace un tiempo porque una amiga estaba haciendo una tesis sobre la profesionalización del deporte y ahí es donde me enteré porque ya me lo dijo en sus investigaciones que no que en Italia no se considera el voleibol profesional es un deporte amateur bueno acá me une perdón que cambie el tema Catalina pero ya sabes si al menos hay planes para repararlo supuestamente el próximo año tienen que entregar un CAR correctamente obviamente la dirigencia actual se va a lavar las manos de eso porque realmente ellos ya se van y creo que ese tema no les importa mucho entonces vamos a ver qué pasa yo creo que esto va a ser algo que va a tener que pelear la nueva dirigencia el piso que nos han entregado justamente eso conversaba hace unos días con José Antonio que lo entrevisté para el programa hablan los que saben me contaba un poco del CAR sobre digamos el piso es no es que sea malo el que han puesto pero digamos que nosotros teníamos uno que era súper top y ahora nos han dado uno que es medianamente top entonces obviamente no es algo que entregamos no es algo que no puede ser que nos devuelvan algo que no entregamos ¿no? en fin gente muchas gracias la verdad es que me he sorprendido porque la gente se enganchó muchísimo con el programa gracias por acompañarme hoy estaba sola estaba muy preocupada la gente me llamaba a la calma ¿no? Tony recupérate pronto haces falta en este programa ¿no? realmente la gente te pide la gente te aclama hoy día se han quedado aguantándome solamente para que no me sienta sola pero la verdad es que no la gente quiere estar acá que tú estés acá ¿no? así que más te vale ya salir de ahí Tony porque si no voy a ir yo y te voy a sacar o vamos a grabar el programa del hospital no sé no sé cómo vamos a hacer pero algo vamos a tener que hacer muchas gracias gente a todo ah bueno me piden mi pronóstico antes de irme por favor mis perros están empezando a ser bulla si me ayudan a sacarlos de aquí gracias gracias a toda la gente de producción en mi casa que me ayudan a explicar a los perros Tony se domina no mentira no 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 tenemos más rating Tony no tenemos más rating a mí no me importa el rating yo ya te lo he dicho a mí me importa que la gente hable de Wallet conmigo eso no importa porque siempre estoy hablando de Wallet contigo nada más y parecemos unos loquitos mi pronóstico yo creo que se la lleva Bauru pero porque me gustó más cómo terminó Bauru el cuarto y quinto set creo que sí pero bueno ya sabemos que yo soy recontrasalada para esas cosas siempre que digo que uno gana le termino echando la sal pero bueno en fin muchas gracias a toda la gente que se ha sumado hoy día a la transmisión la verdad es que la hemos pasado muy bien muchas gracias Charito Villarán por acompañarme siempre en el programa en Villarán F Confecciones Tony por favor pon el teléfono en los comentarios pon el teléfono en los comentarios muchas gracias por de verdad apoyarnos en el volleyball y voy a terminar el programa agradeciéndoles a todos Chau 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 Chau